La Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Del 4 al 6 de diciembre se llevará a cabo en el CIAC de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el cuarto foro académico de posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde los estudiantes de nivel superior estarán exponiendo diversos temas de investigación. Lo que nos interesa es que nuestros estudiantes, porque es una actividad académica para los estudiantes, participen exponiendo sus diferentes trabajos de investigación. El fin principal es que se fomente la crítica entre el estudiantado de doctorado y maestría, así como dar a conocer las investigaciones de la rama biológica. Los muchachos se ven expuestos a la crítica, ellos ganan también confianza en la exposición de sus diferentes trabajos de investigación. El programa contará con 174 ponencias, 104 orales y 70 en forma de cartel. Los proyectos serán 40 de doctorado y 126 de maestría, así como 4 conferencias magistrales. El costo para el público en general será de 100 pesos, mientras que para los estudiantes de la Michoacana es gratuito. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.